A ver, José Ramón, dame tus decepciones. ¿Quién te ha decepcionado más? ¿Los cinco? De los cinco, el primero que más me decepcionó fue Brasil, por lógica. Yo también pongo a Brasil. Era aspirante al campeonato del mundo. Luego España. Luego España. Luego Alemania. Luego Alemania, después los que quieras, pon la que quieras. Bélgica, Dinamarca. Yo creo que Brasil, a ver, Brasil. El problema de Brasil es que... No, pues el problema de Brasil es que decepcionó. Sí, y el problema de Brasil es que tiene jugadores muy buenos, José Ramón, pero tampoco ninguno se hace con una gran personalidad. El único que tiene una personalidad impactante es Neymar. Los demás, a ver, Rodrigo es buen jugador de fútbol. Es buen jugador de fútbol. Sí, buen jugador, buen jugador. ¿Quién más? Rafinha, no pasa nada con él. Vinicius es buen jugador. Richard Lisson, Vinicius. Son buenos jugadores todos. Lo que pasa es que quizá les falta experiencia, son muy jóvenes. Tienen 21, 22 años. Casemiro es un veterano. La defensa quizá es lo mejor que tuvo Brasil, pero fracasó. Ahora le quieres echar la culpa a los jóvenes de Brasil. No, bueno. Es que, José Ramón... Es un equipo joven, trajo un equipo joven de Brasil. Yo creo que... Y volvemos al tema de Marruecos, que es diferente a Brasil. No, muy diferente. Ve la distancia que hay en calidad de un equipo a otro, pero los marroquíes pelean en todos los sectores de la cancha. Tú estás enamorado de Marruecos. Fue una intensidad absoluta. Estás enamorado de Marruecos. No, claro. No, 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 yo. Y pitan todo el partido con sus silbatos. El Mundial está enamorado de Marruecos. Yo no. No. El mundo del fútbol está enamorado de Marruecos. El mundo árabe está enamorado de los africanos. Bueno, está muy bien. Yo a mí, mira, es el primer país africano... Está bien, está bien, está bien, está bien. El primer país africano que llega a una semifinal de un Mundial. No le quito ningún mérito a Marruecos. Bueno, pareciera que sí. No, no, no. No se los quito. Ahora, Brasil y España son las dos grandes decepciones del Mundial. ¡Ah, caray! Brasil, España y Alemania. Tres potencias. ¿Y dónde dejas a Inglaterra? No, no, Inglaterra se fue en cuartos de final, José Ramón. Pues se fue. España se fue en octavos de final. En octavos de final. Una fase antes. España vino al Mundial a ganar la Costa Rica. No, no. Con todo respeto, vino al Mundial a ganar la Costa Rica, José Ramón. España echó Alemania, España. Los alemanes no pasaron de la ronda de grupos. Y los brasileños se fueron en octavos. Para ti no existe más que España, por Dios, Faiteson. Salte de la península ibérica. Bueno, a ver, José Ramón, Brasil, España, Alemania, lo estamos igual ahí. A México no lo voy a incluir como decepción. No, no, no. Porque México en realidad no prometía absolutamente nada. No venía a competir. Venía a ganarle a Arabia Saudita. Sí, sí, sí. Al final lo hizo. Yo coloco ahí también a Bélgica. Bélgica y Uruguay. No, yo Bélgica y Dinamarca. Dinamarca no trascendió. Uruguay no pasó de la ronda de grupos. Pero Uruguay tenía equipo para pasar. Tenía equipo. Se quedó un gol. Luchó, peleó en su estilo, Uruguay. Bueno, yo pongo a Bélgica y Dinamarca. José Ramón pone a Bélgica y a Uruguay como el número 5. Fue lo que representa el fútbol uruguayo. Tres millones de habitantes. Sí, 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 sí. Ahora habrá que ver si de las semifinales... Ahora tendrá que venir un cambio. Este Hazard, por ejemplo, se retira también del fútbol de selecciones. Es verdad. Habrá que ver si de las semifinales surge otro país de excepción. Los únicos que pueden decepcionar en semifinales son... No, ya no, ya no. Un equipo que llega a semifinales no decepciona. Pero para Francia perder con Marruecos sería una decepción. No, Francia perder con Marruecos lo sueñas tú solamente. Bueno, lo mismo decíamos de España, lo mismo decíamos de Portugal. Bueno, a ver, José Ramón, hombre. Pero para Francia perder con Marruecos sería una decepción, absoluta. Si Argentina pierde con Croacia, sería un duro golpe también para Argentina. Argentina, ¿qué le importa el tercer lugar? Estoy de acuerdo. Y Croacia juega muy bien al fútbol. Los únicos que no son decepción, me parece, son Marruecos y Croacia. Croacia ha hecho un muy buen mundial a pesar de sus condiciones. Sobre todo un jugador, Luka Modric. Sí, Modric ha jugado muy bien. Muy bien, muy bien. Ha jugado bien sus compañeros al lado, José Ambrosovic, Pericic han jugado muy bien. Todos ellos han jugado muy bien. El portero, Luka Modric es un... Se han comportado muy decentemente cuando tiran los penales. Sí, sí, sí. Se han comportado educados, educados. Bueno, que me estás diciendo que los argentinos no han sido educados. No, no han sido muy educados. Son diferentes, los argentinos y los cuartas son diferentes. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero... No me los compares, José Ramón. No te puedes burlar de él. Bueno. No te puedes burlar. ¿Por qué la selección mexicana no es decepción? No, porque ya venía decepcionante. Porque ya venía decepcionada al Mundial. Venía simplemente a estrellarse con algo que ya habíamos señalado una y otra vez y nadie nos hacía caso. No, no. Le decían a José Ramón negativo. A mí no, ¿eh? A ti no. A ti te decían pesimista, negativo. Te lo decían, a ti también te lo decían. Y al final... Faiteson, por Dios. Lo que me digan a mí rebota contra ti más grande. Fíjate ahora lo que está sucediendo, José Ramón, que le están diciendo los entrenadores candidatos a la selección mexicana... Que estudien. No, que envíen un proyecto para ver si el proyecto los convence. Y lo hizo Rafa Puente Jr. con Pumas y funcionó. Más el precio, claro, de Rafa Puente, que era un ahorro significativo. Pero, por ejemplo, a Miguel Herrera ya se comunicó y le dijeron, manda un proyecto y lo estudiamos. Lo vemos. Yo creo que es también darse un poco más de tiempo para ver quién toma y cómo se toma la decisión. Para escoger un técnico. Para escoger un técnico, claro. Y creo que antes de pedirle un plan a un entrenador, pues lo que tienen que pedirle es un proyecto a la propia federación. Una estructura de selecciones mexicanas. Y que ese entrenador se adapte a ese proyecto. Espero que cambien las cosas. Espero que cambien las cosas. Bueno, se espera sentado, José Ramón.